hola hola sigo con ustedes me encuentro en el boulevard fidel velasquez donde vean pues están cayendo se cayó la parte de la de las tablas que colocaron para la construcción de esta barda perimetral de asipona y bueno pues hay para que tomen mucha mucha precaución si van a circular les repito aquí sobre fidel velasquez miren cómo se están cayendo a pues ya las orillaron porque también allá se encuentra ya personal quitándolas ya las está desclavando y las van a retirar también se encuentra personal de seguridad de asipona pues resguardando esta área aquí en fidel velasquez pero si nos reportaban a través del inbox y whatsapp que bueno pues ya se estaban se estaban cayendo y algunas con el aire ya se venía hacia la mitad del boulevard del boulevard fidel velasquez aquí a la altura de la fiscalía aquí es donde me encuentro así que mucha mucha precaución por ahí también nos están reportando que se cayó un árbol en bienestar verdad bienestar y lópez velarde ya empieza a ser de las suyas el nortecito este disturbio tropical 91 l que se unió con la entrada del frente frío número uno y bueno pues aquí estamos tomen sus precauciones manejen con cuidado y hay que estar al pendiente porque pues aquí se siente más fuerte todavía las rachas de viento y aquí están trabajadores contratados por asipona ya están quitando las tablas para evitar que vaya a volar alguna y provoque un accidente sin embargo pues si son bastantes bastantes las tablas que hay en esta zona del boulevard fidel velasquez así que pues aquí van a estar trabajando un rato más para ver cómo las aseguran o si las quitan todas o a ver qué pasa pero si aumenta el aire esto puede puede hacer que vuele alguna de estas tablas y provoque algún accidente alguna tragedia miren pues aquí algunas las están amarrando con cable les repito es bulevar fidel velasquez aquí es donde ya se empezaron a caer todas estas tablas debido a la que colocaron por la construcción de la barda perimetral de aquí de asipona y bueno pues ahí están ya trabajando solamente veo a ellos dos no sé si vayan a venir otros más pero pues tendrían que hacerlo antes de que suceda alguna tragedia una pesada una de estas tablas pesadas tablones que vaya a caer imagínense a las 2 de la tarde indicaba que era 62 kilómetros por hora y que podría aumentar miren pues ahí entre ellos dos ahí están viendo no sé si las vayan a amarrar les vayan a tirar al piso y las amarren o cuál va a ser su estrategia pero pues si con el aire está algo fuertecito si podría provocar una tragedia pues ahí está esta información para que tomen sus precauciones para que circulen con mucha precaución vamos a ver vamos a ver si nos quieren decir algo miren pues ahí está oiga la van a quitar todas vale la van a bajar y asegurar si es lo que por eso estamos transmitiendo para que sepan vale le habian mandado refuerzos no pero nosotros somos los veladores ya mandamos la sierra ah ya ah osea son los veladores si porque ya se cayeron todas no si están viendo donde está uno y después un pachara pego a esta casa paso paso pues si también como dicen aquí los amigos ellos son los veladores ellos son los veladores y bueno pues al ver esta situación vinieron a apoyar pero ya le hablaron a la empresa a la que son encargados de esta obra pues para que manden al personal porque si es un peligro latente y más se incrementa las rachas de viento pues una de estas tablas vaya a volar hacia pues hacia uno de los carriles imagínense tremenda tragedia que va a provocar y también por favor ahí este también los automovilistas tomen sus precauciones no pasen pegadito ahorita nos están diciendo que que ya chocaron bueno le pegó un carro a una de estas estructuras naranjas que es para señalizar y es que vean miren si están las tablas con esos polines y están clavados al piso pero pues obviamente por la fuerza del aire las está tumbando aquí afortunadamente cayeron hacia el lado de la banqueta y no hacia el lado de la calle y pues ahí los los veladores se la están rifando para apoyar y evitar una tragedia vean ya también están el personal de seguridad todas estas tablas así que avísenle a sus familiares amigos conocidos a quien usted quiera avisarle que tomen sus precauciones y sobre todo tengan mucha mucha precaución porque miren si se vuelan esas estructuras de señalamientos no se vayan a hacer no se vayan a venir más de este lado porque miren están estos clavotes ahí con estos pues estaban las tablas ahí estaban para reforzar que no se fueran a caer nos quedaron ahí los pedazos de madera con los clavos de fuera y también anda que uno que otro este clavo perdido por ahí así que no puede provocar que se poncha algún vehículo escúchale no pues tiene trabajo la empresa encargada de esta obra aquí en los límites en la barra de la cipona esto es aquí en el boulevard Fidel Velázquez a la altura de la fiscalía empiezan las tablas de donde está la casa de la tierra y pues vean aquí le tienen que mandar pues apoyo porque miren como se se hacen las tablas con el aire y les repito podrían intensificarse las rachas de viento estaban a 62 kilómetros hace rato y miren pasen los carros bien pegaditos algún distraído no falta que le vaya a pegar a estas estructuras y bueno pues también ojalá que Protección Civil pues ahí apoye el personal de tránsito también para pues resguardar esta zona miren aquí entre los veladores los dos veladores es lo que pueden con el cable los están están amarrando los polines a las palmeras pero son bastantes tablas miren lo voy a hacer más para adelante para que vean y estos señalamientos de plástico que si alguien se acuerda como se llama porque ya no me acuerdo miren pues si están pesados pero pues el aire si los está moviendo así que mucha precaución mucha precaución avisen es que son varios varios metros que está toda esta tabla debido a la construcción de la barda perimetral de aquí de Azipona todavía tienen que venir para acá todos los los seguidores que nos están tocando el claxon y saludando miren esto está en la mera curva aquí es la la curva y miren donde cayeron tomen sus precauciones y estas tablas se siguen levantando la verdad es que no sé si esos ladrillos bueno no esos ya estaban caídos o no sé si ya bueno los habían tirado o no sé si ahorita con el norte se cayeron pero vean miren aquí se está desprendiendo esta y aunque están clavadas al piso pues el norte es más fuerte y se las está tirando y bueno creo que ya llegaron ahí más personal de la de la constructora para ponerse a chambear o los encargados de esta obra mejor dicho que no sé si sean de la cipona o sea una empresa diferente pues ahí están las hojas de triple ahí se como se mueve esta miren pues ahí está la información mucha mucha precaución por favor le repito Fidel Velásquez miren voy a hacer para acá porque el de la camioneta ya quería rebasar ya luego mejor se metió pero ya están levantando los polines las tablas y bueno pues ya empezó a hacer de las suyas el nortecito esta onda tropical 91L y el frente frío y el frente frío número 1 hay que tomar las precauciones porque empieza la voladera de todo todo empieza a caerse bueno pues esa es la información gracias a todos por conectarse seguimos al pendiente buena tarde por no 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 no